Otamendi, Rochelso, Dybala, Dybala, Dybala... ¡Gol! ¡Gol! Argentino, argentino, argentino... Paulo, sí, Paulo Dybala, definió como los dioses, tenía que aparecer Paulo Dybala, era una buena Copa América para él. Señores, perfectamente habilitado, Argentina le gana a Chile por 2 a 0. Un gran pase de Rochelso, que bien la enganchó Dybala, este es el pase, acá la engancha bien, ahí ya cambia el ritmo, deja desagrado el arquero que sale tarde. Sale tarde, y esto facilita la definición con mucho ingenio, por otra parte, porque con el pie se lo pone abajo de la pelota, la pellizca, ligeramente para que salte por encima de un arquero que se demoró en la reacción, en la salida. Hablábamos del circuito de juego de Argentina, indescifrable para Chile, porque salen desde atrás, porque Paredes y porque Depol lo encuentran entre líneas a Lochelso, a Güero, a Dybala, que es 9, para una definición sensacional. Siempre fue 9 para Scaloni, convierte Dybala su segundo gol con la camiseta de la selección en 23 partidos, señalando al banco Dybala feliz y aprovechando la titularidad.